A ver, yo solo lo usé una vez y como, no tengo ninguna idea, lo usé una vez para una cita, que fue justo después de cuarentena. Es verdad, es verdad, ahora me he acordado. Yo me acuerdo perfectamente. Y el carón se enamoró, ¿no? Sí, 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 se enamoró. Es la mujer de mi vida. Se enamoró durante una semana. Un momento, un momento, un momento, pero un momento. Pero un momento, pero un momento. Eso no lo dije. Estáis locos en la cabeza. Me acuerdo perfectamente, ¿sabes qué me acuerdo perfectamente de esa cita? El blindaje que le hizo Jorge de seguridad, que no pudimos verle ni la cara. Esa chica. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué la tapó? Sí, sí, sí. ¿Qué fue? Un blindaje. ¿Estáis exagerando? Sí. ¿Qué la tapó? En el salón, en el salón así. Era por la distribución de la casa, que rollo, pues saliendo de, digamos, que mi habitación afuera, en plan, a la puerta. Cuando quieras, cuento la verdad. No, no mintas. No, y simplemente paso, paso y como que, en plan, pues, esto es para ver a tres monos en el salón, así. Claro, hombre, porque si estás escondiendo algo, es que algo raro. Claro, algo raro. No fue nada raro. Cuéntala verdad. Cuéntala verdad. Yo, pues, está, obviamente, pues en su habitación con la chica. Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé. Haciendo que se haga dos huevos. Entonces, sale, y lo normal es, pues, pasa por antes. Claro, buenas. Lo normal es, hola, ¿qué tal, Lucía? Ay, ¿qué tal? Y adiós, y no pasa nada, normalidad. Pues, él salió, no sé si con… ¿Un abrigo fue? Sí, no, sí. ¿Sale? Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, tapándole. Perfectamente. Y acompañó la mano detrás. Sí, y salió. Y la aterró. Y fue en plan de… ¿Un abrigo? Sí, sí, un abrigo. ¿Cómo un abrigo? No, no, no. No, sí, es verdad. ¿Cómo una mano? Nos había hablado genial de esa chica, que era perfecta, que era el amor de su vida. ¿Qué estáis diciendo? ¿Pero si no hubiera dicho eso nunca? Nos había dicho que era increíble, tal. De repente, salen todos así. Fijando, mirando la mirada a dos puertas que había. Me acuerdo perfectamente. Puerta, al lado… Puerta derecha. Puerta derecha. Y luego salón izquierda, donde estaba el logo de Eretics del salón. De repente, nada, puerta uno cancelada. Vamos a la puerta dos. No le vimos ni el puto pelo. Ni el puto pelo. Ni el color del pelo. De corazón lo digo, de corazón lo digo. Igual, puede ser que fuese raro. No fue súper intencionado, como estáis diciendo. Y sobre todo, no le dije que era el amor de mi vida. Solo se lo habéis directamente inventado. Fue simplemente una cita que fue bien. Gran, fue bien. ¿Y qué tiene que ver eso con que la tapases? Es que no la tapé. No, es que no. Sí, la tapó, sí, la tapó. Vale, me podéis jurar la misma que llevaba. O sea, una manta. ¿Sois de verdad idos mentales? Mira, para que la gente se haga una referencia… Nunca es cierta contigo. Es que, chavales, es que… No, pero para que la gente se haga una referencia era cuando Harry Potter se le ponía la capa de invisibilidad. Sí, invisibilidad. Sí, cuando se tapaba, por ejemplo, hasta los hombros y luego se la ponía ya entero. Pues era el momento ese.